Les damos la bienvenida a cada uno, a cada una de los que están conectados y los que están conectados de distintas partes de América, de Europa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, bienvenidos y bienvenidas. El tema de hoy es desafíos para la vivencia de una iglesia sinodal. Nos acompaña la doctora Olga Consuelo Vélez y el doctor José Legorreta, José de Jesús Legorreta. ¡Feliz día de San José, José que no te habíamos saludado! La primera que va a exponer va a ser Consuelo y el tema justamente de su exposición es uno de los capítulos del libro La sinodalidad en la vida de la iglesia, el último capítulo, con justamente este tema, desafíos para la vivencia de una iglesia sinodal. Voy a presentar a la doctora Consuelo Vélez, que ella es doctora por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, trabajó 30 años en la Facultad de Teología de la Universidad Javeriana, trabaja actualmente en la Fundación Universitaria de San Alfonso, es miembro fundador de la Asociación Colombiana de Teólogas, es miembro del Comité Teológico de la Conferencia Episcopal Colombiana y es autora de varios libros y de varios artículos. Bienvenida Consuelo, te escuchamos, tienes la palabra, abre tu micrófono y bienvenida. Muchas gracias, Pilar, y un saludo para todos y todas. Algunas caras me son mucho más conocidas, amigas bastante, otras un poquito menos conocidas, pero nos hemos encontrado en algún webinar de estos o en otros eventos. Pero lo que es cierto es que esta experiencia, como tú bien decías, Pilar, pues ya empieza a ser una experiencia de sinodalidad, porque realmente juntarnos tantas personas, según los horarios, aquí en Colombia son las 2 de la tarde en este momento. Aquí hay que dormir un poquito a esta hora o tomar un café colombiano. Pero bueno, como soy la que tengo que hablar, no me lo puedo tomar. Espero que los que no tienen que hablar en este instante se lo tomen. Claro que si no están en Colombia se pierden de la ricura de este café. Pero bueno, algún día que vengan yo les invito para que no se duerman, porque esta hora, en según qué lugares, puede ser un poquito de más sueño, menos sueño. Pero bueno, yo creo que de todas maneras el tema nos implica a todos y a todas, y por eso pues vale la pena seguir reflexionándolo. Yo sé que algunas de las personas que están aquí, por no decir muchos, y muchas han hecho el curso de sinodalidad que dio el Boston College. Yo no sé si fue a raíz de ese curso que se generó este espacio, o a raíz del de liderazgo, bueno, no sé. Pero este tema no es desconocido. Creo que ya lo han tratado muchas veces en diferentes espacios. Sin embargo, pues la pregunta es, ¿y por qué volverlo a tratar? Porque todavía es un sueño, porque todavía es un desafío, porque todavía es una meta alcanzar. Es algo que sí deseamos con mucha fuerza, pero hay hechos que nos muestran lo difícil que es llegar a que eso se haga realidad. No es que yo quiera ser aquí profeta de malas noticias y entonces decir que todo está difícil. Pero lo que pasa es que a veces el poder explicitar las dificultades nos hace más conscientes de la realidad y tal vez nos puede empujar a seguir poniendo todo de nuestra parte para hacerlo posible. Bien sabemos que este tema de sinodalidad, pues en el fondo está marcado por este pontificado del Papa Francisco, un Papa que sin lugar a dudas ha generado esperanza en la Iglesia, que sus actos, sus palabras, sus actitudes, su manera de acercarse a muchas realidades, realmente como que le ha devuelto la frescura, la espontaneidad y especialmente la misericordia y el amor a los pobres. Por eso, junto a este Papa, nosotros hemos hablado desde el principio de su pontificado de primavera eclesial. Pero bueno, el desafío grande es, ¿será que esta primavera llega a ser verano? Pues es una manera de decirlo. O pues muy bien, bueno, si nos quedamos en primavera dicen que es una estación tan bonita y el verano es a veces de calor, demasiado. Pero bueno, la vida es esto, la vida es dar pasos, avanzar para que vengan otras primaveras mejores, otros veranos mejores y a veces aguantar el invierno. Pero antes de este Papa se hablaba de invierno eclesial, porque a pesar de que Vaticano II fue una experiencia tan fuerte, tan de cambiar la experiencia eclesial, ahí sí que es verdad que el espíritu irrumpió con aires nuevos. Posiblemente algunos de los que estamos aquí, pues éramos pequeños y entonces ni nos enteramos del aire ni del espíritu. Pero la gente un poquito más mayor, sin lugar a dudas, tuvo que tener esa experiencia, la experiencia más marcante de escuchar una eucaristía en un idioma que no entendía a empezar a escucharla en el idioma que entendía. Pues es un cambio muy significativo, hay cambios mucho más importantes como el que hay detrás de esa realidad, el modelo eclesial que hay detrás. Con Vaticano II se quiso inaugurar este modelo de iglesia Pueblo de Dios y que hoy el Papa Francisco retoma hablando de esta iglesia sinodal. Y él se ha atrevido a decir una cosa que yo no sé si teológicamente habrá que estudiarla mucho más, aunque la Comisión Teológica Internacional ya brindó un documento como para fundamentar esto, pero él ha dicho es que la sinodalidad es constitutiva de la iglesia. Decir que es constitutiva es como decir es una santa apostólica católica, o sea, es una palabra muy fuerte, es poner una responsabilidad muy grande en el ser iglesia. Realmente nos creemos que ser iglesia, ser sinodal, y bueno, sinodal, ustedes creo que ya todos y todas lo saben, es caminar juntos. Es que de verdad, pastores, laicado, vida religiosa, si tomamos esta especificidad de un estilo de vida, caminemos juntos, tengamos voz y voto, porque si no, no estamos juntos. O sea, que podamos tener esa participación igualitaria, equitativa, verdadera, real, en la iglesia. Este es el sueño de Francisco frente a la reforma de la estructura de la iglesia, porque sabemos que también él tiene otro sueño frente a la misión. Quiero una iglesia pobre y para los pobres. Bueno, este sueño no es de Francisco, es del Evangelio. He venido a anunciar la buena noticia a los pobres, pero como por esto de que la historia va y viene, a veces se nos olvida, pues gracias a Dios el Papa Francisco lo retomó desde el inicio de su pontificado y la misión eclesial se ha enfocado mucho más a este salir a las periferias geográficas existenciales, este ser misericordiosos, o sea, acoger a los más necesitados. A este nivel de misión, aunque hay personas que se resisten y siempre hacen la pregunta clásica, bueno, y entonces los ricos qué, bueno, no voy a entrar en este debate, o sea, cuando uno pone los pobres siempre hay alguien que pregunta, ¿los ricos qué? Pues los ricos tienen que ser misericordiosos con los pobres y cuando uno se vuelve misericordioso con los pobres se hace menos rico, pero bueno, eso es otro problema. Pero digamos que frente a la misión de la iglesia de salir y ayudar a los más necesitados, pues bueno, la gente entiende que eso es así, que es lo que tiene que hacer. Pero frente a las reformas de la estructura de la iglesia, o sea, la sinodalidad, no es fácil. Hay muchas resistencias y sobre todo porque nadie quiere salir de su comodidad. Por una parte el clero tiene una comodidad, es la comodidad de estar en el poder y de estar mandando, pero es que en laicado también tenemos otra comodidad, la comodidad de estar obedeciendo, de no tener que pensar mucho, de dejar que la iglesia la lleven adelante otros, de no esforzarnos por decir nuestra palabra, de no arriesgarnos para decir lo que no se quiere oír. O sea, laicado y clero tenemos nuestras propias comodidades, nuestra zona de confort en una estructura que, aunque a veces la criticamos, pero que como nos es la que la conocemos, es lo que siempre hemos vivido, es lo que mantenemos, nos es difícil romper. Sinodalidad, según el mismo Papa Francisco, tiene que afectar las estructuras, los sujetos, las actitudes, los campos de misión. O sea, es abarcar de verdad la estructura eclesial, darle la vuelta. Por eso el Papa Francisco está hablando mucho de la pirámide invertida. A ver, atrevámonos a poner esa pirámide invertida. Atrevámonos a ser capaces de que si llega un obispo y llega cualquier señor que entra por ahí, primero saludamos al otro señor, a la señora, al pobre, al que sea, y después al obispo. Atrevámonos a vivir la pirámide invertida. Eso no es tan fácil. Nosotros ya tenemos tan con natural que si en una sala llegan estas diferentes distinciones que se han creado en la sociedad y, por desgracia, en la iglesia, porque la iglesia, como ya sabemos por su historia, tuvo su momento de copiarse de la estructura del Estado y por eso tenemos tantas estructuras y tantas jerarquías. Y bueno, no solo se copió de la estructura del Estado, también pues se sacerdotalizó según el modelo del Antiguo Testamento, todo eso lo tenemos tan con natural, tan introyectado, que nos es muy difícil vivir la pirámide invertida. Entonces, este es el primer desafío. Sinodalidad, pues para mí hay muchos desafíos. Yo les comento los que yo medio encuentro, pero ustedes ya en el diálogo seguramente podrán anotar muchos más. Sinodalidad es atrevernos a vivir la pirámide invertida, que lo dice el Papa Francisco, pero pongámosla en práctica, que si llega el Papa Francisco, saludemos primero al otro que está a mi lado y después al Papa, y no salgamos corriendo a saludar de primeras al Papa. Estoy diciendo cosas como herejes, ¿cómo así que no? Bueno, si viene a visitarnos, como ha venido en las visitas, es normal que él sea el primero. Pero yo estoy poniendo ejemplos concretos. Pirámide invertida. Lógicamente el modelo de iglesia, lo ideal sería que fuera circular, que de verdad fuéramos tan iguales que nos tratáramos con esa igualdad en todo sentido. Pero es que a veces los gritos hay que darlos un poquito más fuertes a ver si nos enteramos. Por eso el poner la pirámide abajo es una manera de llamar la atención. Nunca un cambio ha venido por las buenas. Miren, yo quisiera a veces ser más buena, porque si hay gente que es muy buena y sabe decir las cosas bonitas, y entonces no hay problemas. Yo no soy así. Yo a veces digo las cosas un poquito así, como sin anestesia, y entonces eso también trae su lío. Pero yo creo que es que también hace falta eso. Son como las dos cosas. Hay que velar por la misericordia, por no ofender al otro, por no romper la comunión, pero también hay que velar por hablar proféticamente para que las cosas puedan cambiar. Las cosas por las buenas muchas veces no cambian. Con esto no quiero decir la violencia, pero es aquella violencia pacífica, aquella que es capaz de llamar las cosas por su nombre. Entonces ahí es donde viene, si el primer desafío dije, pasemos la pirámide invertida, el segundo desafío es, recuperemos nuestro ser laical, pero con todas las consecuencias. Esto ya lo sabemos. El bautismo nos hace sacerdotes, profetas y reyes. Bueno, ¿qué tanto ejercemos el profetismo? Es un poco lo que yo decía ahora. ¿Somos capaces de levantar la voz? Y miren que ayer yo pensando en esta charla, me acordé de esta cita de romanos, ¿y cómo oirán si no se les predica? Bueno, entonces yo se lo aplicaba al clero. O sea, si los laicos no predicamos, ¿cómo el clero oirá que hay que desclericalizarse? Entonces toca decirlo, toca sacarlo a la luz, toca recordarles una y otra vez que la propuesta de una iglesia sinodal implica que el clero acostumbrado a ir adelante sea capaz de ponerse en medio y detrás, como decía el Papa Francisco en el Evangelio Baudio, que sea capaz de escuchar. Y aquí viene el otro desafío, ¿no? Yo creo que con el Papa Francisco, los sínodos que se han dado han sido mucho más participativos. El sínodo de los jóvenes, el sínodo de Amazonía, bueno, el de la familia. Sí, ha habido un proceso de consulta un poquito más amplio. Ha habido posiblemente que se exprese más en el instrumento laboris, luego en el documento final de esos sínodos. Pero cuando uno ve las fotos, esto es lo que ha marcado últimamente la experiencia eclesial. Uno ve la foto del sínodo de jóvenes. Eso llamó mucho la atención en las personas, así pues con un espíritu un poquito más crítico. Se ve la foto y se ve aquella sala llena de obispos y por allá en un rinconcito los 20, 30 jóvenes que invitaron, la foto habla más que mil palabras. Entonces, sí, hubo proceso de consulta, pero en el sínodo todavía esa voz no es tan fuerte. Lo mismo en el sínodo de Amazonía. Fue un sínodo muy participativo. Hay fotos lindísimas del Papa con los indígenas, con las mujeres, con tal. Pero toma uno la foto de la sala sinodal y pasa lo mismo. Todo el grupo de obispos y los representantes del sínodo, pues es una pequeña porción del pueblo de Dios. Los sínodos de obispos son de obispos, sin lugar a dudas. Pero los obispos están obligados a consultar al pueblo de Dios y posiblemente, no, no posiblemente, a escucharlo. ¿Cuánto en la sala sinodal se escucha a los que se invita? No es demasiado. Miren, yo tuve la oportunidad de participar no totalmente dentro, pero muy cerquita de la conferencia de Aparecida por muchas razones. Desde el documento síntesis, bueno, participé de mil maneras. No, eso de aquí a que le llegan de verdad los aportes a los obispos, eso pasa por tantos filtros que cuando llega, yo no sé qué llega, ¿me entienden? O sea, es complicado. O sea, yo fui testiga de eso. Claro que llegan cosas, pero no es tan fácil. Con esto, ¿qué quiero decir? Realmente, el otro desafío es empoderemos como laicado. Hay gente que no le gustan estas palabras, empoderamiento, ¿cómo así que ir a tomar poder? Pero es que el poder es humano, el poder es para servir, el poder no es para, vale, aprovecharme de los otros. El poder es poder tener un espacio para yo poder servir, para poder proponer, para poder cambiar. Empoderamiento del laicado, que se habla últimamente, es tomarnos en serio nuestra condición bautismal, ser profetas, ser sacerdotes. Miren que ahora con la pandemia eso ha sido un tema que se ha hablado mucho. ¿Cuánta gente fue capaz de ejercer su sacerdocio bautismal? O sea, vivir su experiencia de fe en su casa, en su pequeño grupo, con estos medios virtuales, pero siendo protagonista, y no solamente contentándose, sin que eso sea malo, pero que uno a veces se contenta, con ver por la televisión las celebraciones litúrgicas. Muy bien, era el medio que teníamos, se puede asistir a la Eucaristía, sí, pero no es solo eso. No solamente nos podemos contentar como asistentes de ver como si fuera una película más, sino sobre todo cuánto hemos ejercido ese sacerdocio bautismal de poder hacer presente a Cristo a través de lo que sabemos, compartir la palabra, reunirnos en nombre del Señor, aunque sea por el medio virtual, pero es que es muy distinto estar viendo por la televisión, donde tú rezas para ti, pero ellos no te escuchan, a tú estar en una cosa como esta, es virtual donde podemos compartir. Y esta capacidad de ser estos reyes, como dice la tercera dimensión, que en el fondo es tomarnos en serio que nuestra vida cristiana y sinodal la vivimos en toda nuestra realidad humana. Entonces, la estructura de la iglesia tiene que cambiar, eso fue lo que hizo Vaticano II, abrir puertas y ventanas para tomarse en serio el mundo, para decir cuáles son los dolores, los dolores y sufrimientos del mundo y entonces responder a ellos. Ese fue el cambio de Vaticano II. Bueno, una sinodalidad tiene que ir por ahí, una estructura eclesial que se deje permear por los desafíos del mundo y que responda a esos desafíos, que no puede ser solamente dedicarse a lo intraeclesial, sino que tiene que decir palabras fuertes y palabras claras frente a las otras realidades del mundo. Por eso, bueno, creo que mi tiempo ya se va acabando y ahorita ya Pilar me va a decir que me calle. Entonces, antes de que me diga, quiero decir lo siguiente. Un desafío, pues esto de la pirámide invertida, otro desafío, esta vivencia de nuestro empoderamiento laical. Un tercer desafío es de tomarnos en serio que el mundo tiene que formar parte de nuestro ser iglesia y por eso tenemos que buscar respuestas contundentes para esto. Miren, acaba de pasar algo este decreto que saca la congregación para la doctrina de la fe diciendo que se prohíben las uniones, las bendiciones para una pareja homosexual. Bueno, ahí no vamos a entrar en ese tema ahora, sino lo que yo quiero decir es, miren, la estructura de la iglesia tiene que pasar por ahí, porque esas congregaciones sirvan al mundo y no le pongan trabas al mundo. Claro que alguien puede estar pensando, bueno, pero es que hay que decir algunas cosas claras. Sí, algunas cosas claras, pero recordemos que lo más importante es la misericordia, lo más importante es el acoger al otro como es, lo más importante en otras palabras es la inclusión. Entonces, una sinodalidad que verdaderamente no incluye, y aquí yo lo tenía así como para ya concluir y callarme, querida Pilar, una sinodalidad que no incluye pues a las mujeres, porque ya no hablaremos aquí del tema de las mujeres, pero sabemos que somos las que vamos ahí detrás, que si el diaconado no, que bueno, ahora el electorado y acolitado, pero eso ya lo practicábamos, pero bueno, está bien que se caiga, que se cambie el derecho canónico, pero que si el diaconado no, que si según qué cosas no, una sinodalidad que no incluya el voz, la voz y el voto de mujeres, de personas con diversidad. Quiero, quiero decir, o sea, ya estaba terminando, pero lo que yo quiero decir es que la sinodalidad es un desafío inmenso que no lo podemos ver de manera romántica, o sea, sí, ahora toda la iglesia será sinodal, no, la iglesia la vamos a construir sinodalmente y para poderla construir sinodalmente, esta iglesia tiene que incluir a las mujeres, a la diversidad sexual, a las otras religiones, a las otras confesiones cristianas, a la ciencia, a la política y especialmente tiene que incluir a los pobres. Una comunidad es verdaderamente incluyente cuando comienza por los últimos, por los que están más en el límite, por los que están en la periferia. Bueno, esto es lo que dijo Francisco desde el inicio de su pontificado, quiero una iglesia pobre para los pobres, pero en toda su trayectoria dice, quiero una iglesia donde caminemos juntos. Yo creo que los desafíos para la vivencia de una iglesia sinodal nos comprometen como laicado, hay que levantar la voz, hay que pedir lo que nos pertenece y sobre todo, no por romper comuniones, sino por el compromiso cristiano de corresponsabilidad corresponsabilidad en una iglesia donde todos, todas, clero, laicado, somos este pueblo de Dios y tenemos el sensus fidelium, o sea, el pueblo de Dios no se equivoca. El clero está obligado a escuchar más nuestra voz para que ellos no se equivoquen. Si ellos no nos escuchan, se equivocan. Nosotros hemos estado acostumbrados a escuchar la voz de ellos, pero también hoy se nos invita a hablar y decir ¿será que si es así como ellos lo dicen? ¿O tenemos que dialogar profundamente escuchándonos, respondiendo, buscando claridad en todas las circunstancias para vivir esta iglesia sinodal? De verdad que a mí me apasiona trabajar por esta experiencia eclesial mucho más incluyente, mucho más comunitaria, pero también sé que tiene un riesgo levantar la voz, decir las cosas por su nombre e invitarles a ustedes a que no nos quedemos en la actitud pasiva, sino que ya que el Papa nos dice construyamos una iglesia sinodal, aquí estamos en primera fila queriendo decir todo aquello que no es sinodal para que algún día llegue a ser sinodal. Muchísimas gracias por esta escucha y pues quedo atenta luego a sus preguntas y sobre todo sus comentarios que seguramente enriquecen una visión que es la que yo les he compartido, pero pues tenemos muchos polos desde donde ver la realidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias Consuelo, muy fuertes y poderosas tus palabras. Después vamos a hacer un resonar de las palabras más claves. Le pedí a Cristina que antes de comenzar el diálogo recoja las palabras fundamentales para empezar a escucharnos. vamos a presentar a nuestro segundo expositor José de Jesús Legorreta que es doctor en ciencias sociales y políticas desde el mexicano es doctor en ciencias sociales y políticas por la Universidad Iberoamericana y es doctor en teología sistemática con especialidad en eclesiología por la Facultad de Teología de Granada, España. Desde 1997 es profesor investigador en el Departamento de Ciencias Religiosas de la Universidad Iberoamericana donde imparte los cursos de eclesiología bíblica y sistemática así como sociología de la religión. Ha sido coordinador de la revista Iberoamericana de Teología también ha sido coordinador de la licenciatura en ciencias teológicas y la maestría de teología y el mundo contemporáneo. Tiene diversas publicaciones en el campo eclesiológico y teológico. Bueno, bienvenido José tienes la palabra. Abre tu micrófono. Y pues muchas gracias Pilar por la invitación me da mucho gusto compartir con ustedes compartir con Consuelo siempre aprendo mucho de ella además siempre tengo el privilegio de estar junto con ella presentando libros y demás la verdad para mí es un honor y un aprendizaje enorme lo cual agradezco y este bueno pues ahora para hablar de este tema quisiera ser relativamente breve pero te pido Pilar que me que me hagas alguna señal si me paso de tiempo este bueno pues el tema al que estamos convocados es ver los desafíos para la vivencia de una iglesia sin hogar yo quisiera partir para identificar los desafíos es importante como situarnos en el diagnóstico y yo aquí pues voy a aprovechar una de las de las cosas que decía Olga ya decía que bueno ahora se habla de una primavera eclesial con el Papa Francisco hace unas décadas nos decían que andábamos en la era de hielo o en el invierno eclesial y a mí para empezar eso me preocupa muchísimo que el Papa que los Papas marquen el temporal de la iglesia o sea lo cual se me hace una denuncia de este de esta papulatría y esta eclesiología universalista que obviamente ha predominado durante el segundo milenio en la iglesia pero que nos habla de una anomalía eclesial eclesiológica y evangélica a mí me preocupa mucho eso porque justamente la sinodalidad entrar en esa dinámica yo creo que supondría ir más allá porque imagínense si ahorita estamos en la primavera eclesial y no sabemos cuánto nos dure Francisco ojalá y Dios quiera que dure un poco más pero quizá para mañana no está y nos viene un eclipse pasado mañana y entonces no podemos estar dependiendo de estas temporalidades desde el obispo de Roma a mí me parece que justamente uno de los retos de la sinodalidad está en ir más allá de una para empezar una concepción de la iglesia universalista donde las diversas diócesis son una especie de parroquias de la gran diócesis de Roma yo creo que eso está clarísimo porque además mantiene a los obispos como menores de edad y aquí hay una relación muy cómoda ya Olga nos hablaba hace un rato de la comodidad que hay por una parte entre la dimensión clerical en el sentido negativo de la expresión en la iglesia y de los fieles laicos por una parte los clérigos relativamente cómodos organizando y tomando la palabra y los laicos también relativamente cómodos pues haciendo que los otros hagan los que tienen que hacer y nosotros simplemente ser consumidores de aquellos que producen entre comillas estos bienes de salvación yo sé que es incorrecto pero es una figura para expresar realmente cómo funciona entonces en este sentido yo creo que el Papa Francisco lo que ha hecho es retomar y aquí viene la novedad ha retomado una demanda de reforma de la iglesia muy importante de hecho si ustedes se fijan en el póster de este evento vienen ahí en una esquinita dos publicaciones que yo creo que son muy importantes y les recomiendo que las consigan la verdad la primera pues es esta que coordina muy acertadamente Luciani y Pilar aquí sobre la sinodalidad de la vida de la iglesia porque nos habla justamente de los debates teológicos que hay sobre esto desde el punto de vista histórico de las conferencias episcopales etcétera y el libro que está de un ladito que es la reforma de las estructuras y conversión de la iglesia pues donde se plantea justamente por dónde tiene que venir la reforma y yo creo que esto nos va planteando en los desafíos una cosa que queda claro es que para que la sinodalidad entendida esta como una forma de vida que implica discernimiento comunitario un estilo participativo una dimensión de la iglesia para que esto pueda hacerse real queda claro que no puede hacerse en las estructuras tal como hoy están en la iglesia queda clarísimo que tenemos que ir más allá de esto que se decía en el concilio de un ayornamento que era una especie como de puesta al día yo creo que los diversos diagnósticos que se han hecho ponen en la mira de que hay hay que tocar todo como lo dice el Papa Francisco en la Evangelica hay que tocar los estilos de vida los horarios las formas la estructura eclesial el papado incluso los dogmas él habla en esta exhortación apostólica en el 2015 él hablaba de incluso hacer una jerarquía de verdades o sea y esas son tareas que tenemos pendientes entonces a mí lo que me preocupa es que el discurso de la sinodalidad en este sentido para llevarse a cabo quede en un elenco en una lista de buenas intenciones a ver tenemos que participar mucho tenemos que tomar decisiones consensuadas etcétera pero a final de cuentas carecemos de la protección jurídica dentro de la iglesia y de los causas concretos y adecuados para el ejercicio de la sinodalidad de todo el pueblo de Dios eso yo creo que es una tarea fundamental y si bien tenemos que empezar a trabajar esto desde abajo no como se planteaba en otros concilios de la cabeza hacia los miembros lo decían ahí elegantemente en latín decapita et membres aquí tenemos que ser al revés esa pirámide invertida de lo que nos hablaba hoy sin embargo aquí viene el asunto y aquí con todo respeto me permite una crítica al mismo pacto o sea cómo llevar a cabo esto cuando no tenemos ni la protección jurídica dentro de la iglesia para esta tarea de la participación y no tenemos unos causas adecuados de sinodalidad donde se nos reconozca a los fieles cristianos que tenemos este sentido de la fe una palabra y que sea vinculatorio para las tomas de decisiones en la iglesia mientras esto no sea posible y no contemos con estos causas adecuados lo que tenemos es pues una enunciación de derechos que adolecen justamente de estos causas importantes y es aquí donde yo creo que el Papa Francisco como Papa como sumo un pontífice que tiene de acuerdo al derecho canónico incluso actual la potestad plena inmediata universal donde no necesita preguntarle a nadie porque tiene la plenitud se debiera dar algún pasito adelante para consolidar estos espacios porque si mañana viene otro Papa y cambia el temporal pues pasamos a la sombra todos nosotros entonces yo creo que aquí hay un reto importante por ejemplo en el concilio Vaticano II se criticó mucho esta dimensión jurídica de la iglesia porque era una dimensión jurídica que estaba al servicio de un esquema de una cristiandad y de una jerarquología pues bien yo creo que el asunto no es que el derecho esté mal yo creo que el derecho es importante en la iglesia en cuanto conserva y protege valores y puede promover otros y en este sentido justamente fue la carencia del concilio que tuvo muchas intuiciones pero muy pocas instituciones que le dieran formalidad para seguir adelante mi pregunta yo creo que el mayor desafío de la sinodalidad es cómo darle un cauce estructural a la participación sinodal a este caminar juntos y que tenga un peso específico en la toma de decisiones en la iglesia porque hoy por hoy tanto los consejos pastorales como los consejos de decanato de presbíteros como las conferencias episcopales son consultivas no tienen un carácter vinculante y por más que me digan que somos muchos sinodos mientras esto no tenga fuerza a mí me parece una linda canción porque si yo ahorita voy con mi párroco y participo y me dice sí o a lo mejor me dice no o me escucha en buen plan y toma una postura así paternalista verdad que escucha a los hijos pero él hace lo que quiere porque además jurídicamente tiene todo el poder para hacerlo ya escuché a Olga ya escuché a Enrique ya escuché a Pilar pero quien toma las decisiones soy yo si es una persona como más autoritaria y si no les puede hacer caso pero queda la discrecionalidad de hecho un poco pues preparando para dialogar ahora en esta ocasión me puse de pura curiosidad a echarle un ojo al código de derecho canónico por eso ando un poco jurídico y me puse a ver todos los cánones donde hablan de la participación de los integrantes del pueblo de Dios en la iglesia y vi una serie de constantes que realmente me asustaron una todo derecho que se plantea de los fieles a participar en la iglesia siempre viene con advertencia en primer lugar que tienen que ser obedientes o sea eso de entrada ¿no? este se pone por delante la obediencia y la sumisión de los fieles a la autoridad y ya de ahí que digan cosas y sobre todo hay incluso una especie de censura preventiva todo lo que digan los fieles cristianos tienen que someterse a la autoridad digo así es como está y es el código de derecho del 83 el que nos rige actualmente pero me parece que entonces aquí estamos este pues con este reto yo creo que la sinodalidad tiene que tomar este reto y por otra parte no es que se inventen cosas por un lado o sea hago esta crítica que es la parte jurídica que no nos permite justamente esta participación pero por otra parte yo creo que hay signos de esperanza que realmente pues son pues son los del espíritu santo ¿no? hay infinidad de comunidades y esta comunidad virtual es una de ellas donde estamos dialogando donde una gran mayoría somos laicos laicas que estamos participando tenemos unas experiencias de vida eclesial que están alimentando y desafiando otras esta dimensión jurídica jerarcológica y societaria de la iglesia que hemos heredado y en estas experiencias pues también hay presbíteros hay obispos que están muy involucrados y el mismo Papa Francisco sin embargo mi preocupación viene en este sentido ¿cómo darle cause a la sinodalidad para que no quede como en una especie como se dice en el plano teológico de la colegialidad que se habla de afecto colegial que no digan que esto es afecto sinodal a mí esas cosas me parecen muy buenas no quiero ser pesimista pero mientras esto no podamos traducirlo me parece complicado yo creo que aquí tiene una responsabilidad fundamental el Papa Francisco que es de quienes estamos aprovechando estos aires frescos que ha abierto para la iglesia pero mientras no toque con el pétalo de una rosa la institucionalidad heredada y codificada en la normatividad jurídica que hoy rige de facto a la iglesia está complicado que eso cambie obviamente este movimiento ya no se puede cerrar yo creo que ya no ya no ya no hay vuelta atrás sin embargo es uno de los aspectos que hay que que hay que plantear y por otra parte no sé cuánto me quede por ahí Pilar unos cinco minutos unos cinco minutitos pues trataré de ir cerrando yo creo que estamos en una oportunidad muy relevante del cambio en la iglesia yo creo que cuál es la novedad del Papa Francisco yo creo que el que hable de reforma y de lo que está planteando no es algo que la han inventado de hecho en la iglesia por lo menos se puede documentar que desde que la iglesia se constituyó estructuralmente en una monarquía absoluta como hoy la tenemos en términos estructurales desde el siglo XI con la reforma gregoriana tenemos mil años de propuestas de reforma de la iglesia podríamos ir mencionando una serie de hitos que hay por ahí y yo creo que lo más relevante es que a nivel del magisterio oficial de la iglesia y en los últimos cien años en la voz de los papas el asunto de la reforma prácticamente se cayó sobre todo a partir de los últimos quinientos años se le tuvo mucho miedo de hablar de reforma por el asunto justamente de la reforma protestante y se creía que retomar este discurso era pues de alguna manera protestantizar la iglesia afortunadamente el concilio retoma una serie de elementos que dan pie para este cambio y para estas transiciones eclesiológicas y de participación del pueblo de Dios esta revaloración de los laicos en la iglesia pero por lo menos Pablo VI Juan Pablo II incluso Benedicto XVI prácticamente nunca hablaron de la reforma no obstante a que fue demandada en diversos espacios teológicos eclesiales etcétera y yo creo que aquí viene la gran novedad de Francisco que hace suyo este discurso y lo plantea y lo plantea con una firmeza y una apertura de miras yo creo que impresionante y uno de estos cauces que ha lanzado como parte de la inspiración pues es el asunto de la sinodalidad y yo creo que hay que darle como más carnita a lo que es la sinodalidad a mucha gente cuando oye este término sinodalidad le suena poco y si le suena algo le suena reunión de obispos de síndromo y esto esto nos juega en contra yo creo que tenemos que ser creativos en nuestros propios contextos en este caso sobre todo latinoamericano aunque no solamente de ver la creatividad para traducir esto para que no vuelva se vuelva un término así críptico o escondido para algunos iniciados que entienden teología y han tomado cursos sobre sinodalidad sino para que sea algo no solamente que se entienda sino que sirva como una clave para identificar esas vivencias de sinodalidad que ya se están dando en diversos grupos desde aquellos grupos que están en resistencia frente a los populismos y esos gobiernos frente al crimen organizado frente al extractivismo capitalista que vivimos y frente al autoritarismo todavía que queda desafortunadamente en muchos enclaves eclesiásticos y eclesiales yo creo que tenemos un gran reto ahí a la sinodalidad y estos debates y estas reflexiones están abriendo todo un gran cambio yo me apoyo en esto y con esto quiero cerrar de que esto que estoy diciendo de la cuestión estructural hay un texto que viene justamente en esta obra que coordina Pilar y Rafael de la sinodalidad en la vida de la iglesia un texto de Schickendanz donde él plantea bueno retoma varios documentos ahí un documento australiano un alemán a propósito de esta problemática de la pederastia de la iglesia y demás llega una conclusión que me parece importantísima dice que los desajustes estructurales que se observan en la iglesia no pueden ser afrontados con meros llamamientos a la conversión o a la solicitud pastoral desde un enfoque moral aunque esto es necesario y se no es suficiente se requiere meterle mano a las estructuras jurídicas y socioprácticas de la iglesia me parece que es una conclusión muy fuerte que saca Carlos Schickendanz en ese texto y que ilustra por donde tenemos que darle un caso un cauce concreto a la sinodalidad o quedarnos simplemente con un discurso que nos endulce el oído pero transforma práctica las nuevas maneras de dar testimonio de Jesús en el mundo de hoy muchas gracias muchas gracias José excelente tu exposición también que nos hace reflexionar bastante sobre esta temática y le voy a pedir a María Cristina antes de pasarle la palabra a los que quieran hablar por favor van colocando su mano para después ir dándole la palabra y también en el chat hay algunas preguntas que están puestas allí en el chat que también la vamos a ir abordando María Cristina tiene la palabra Hola buenas tardes desde luego poco se puede añadir a las excelentes aportaciones que han hecho los dos ponentes en todo caso sí que es verdad que hay que insistir que realmente en este momento yo os hablo desde la realidad que conozco más que es la de mi país que es la de España y os pongo un caso para que veáis un caso que me pasó exactamente el día 4 de marzo que fui invitada a dar una charla con motivo del día de la mujer en una diócesis que bueno aunque está todo por las redes prefiero no decir para mi asombro yo intento desde hace un tiempo cada vez que me invitan a dar una charla digamos con un tema más o menos libre o dentro de lo que se puede considerar un tema más o menos libre intento comentar algo hacer ver explicar algo sobre la sinodalidad y me encontré con la sorpresa de que en esa diócesis nadie sabía lo que era la sinodalidad y no me refiero solo a los laicos o mayoritariamente laicas que había sino también aparte del clero de esa diócesis que estaba presente en la charla para mi fue asombroso por supuesto enseguida me dijeron y donde podemos leer algo bueno por supuesto la existencia de los libros que más o menos aquí estamos aconsejando leer ellos no sabían que existían pero es que por no saber no sabían que existían ni siquiera el documento de la comisión teológica internacional un documento que ya lleva tres años tres años funcionando que se puede acceder a través de las redes quiero decir que no es complicado hacerse con ese documento esto me hizo pensar una vez más que bueno que esto de la sinodalidad es verdad que corremos el riesgo de dejar de que acabe siendo una buena intención de que acabe siendo un sueño bonito de que acabe siendo algo que alguien pensó en un momento dado pero también es verdad que hay que darlo a conocer y que todo eso de incidir en las estructuras lo vamos a tener que hacer nosotros más creo que todavía que el propio clero porque el clero no va a estar mucho por esa labor como hemos visto en los comentarios de los ponentes jurídicamente ya no es solo como decía José que a los laicos el código de derecho canónico nos invite a obedecer siempre que sea la primera consigna sino es que además eso viene reforzado porque toda la teología en la que se sustentan los cánones relativos a los obispos es absolutamente medieval son señores feudales todavía los únicos creo señores feudales que existen con la ley digamos como tal porque así pueden actuar en sus territorios entonces es verdad que todo ese cauce de las estructuras es verdad que ahí es donde hay que incidir que no podemos depender por supuesto de la temporalidad de los papados y que por eso es vital que lo que ahora todavía consideramos la base de la pirámide que todavía no le hemos dado la vuelta porque va a ser complicado pero que toda esa base que todavía hoy se ve o se siente en la tradicional forma de la pirámide es la que realmente va a tener el poder digamos del cambio y ese poder del cambio va a ser sencillamente evidenciar muchas veces ante la propia iglesia en general porque evidentemente hay laicos que tampoco están muy interesados en el tema pero evidenciar que otra forma de iglesia es posible yo creo que eso es lo vital y lo importante hacer ver que otra iglesia es posible y sobre todo y ante todo que la fuente para saber dónde tenemos que ir a buscar la realidad que nos asiste la fuerza que nos asiste está en desarrollar la teología del bautismo por ese por ese cauce podremos hacer pero tenemos evidentemente que tener la fuerza suficiente como para reclamar en los sitios adecuados la reforma de estructuras y por supuesto el cauce jurídico porque aquí podemos hacer lo que hagamos y se pueden editar cien mil documentos pero si en un momento determinado los cánones siguen vigentes y los cánones del código no pierden fuerza por inactivos sino porque tienen que ser derogados si no son derogados estarán en activo siempre y aquí se puede hacer cien mil documentos y en un momento determinado que alguien coja el código de derecho canónico y diga es que eso entra en contradicción con tal canon y ese canon es el que va a prevalecer sobre el documento por lo tanto es una reforma verdaderamente estructural pero también de nuestra propia mentalidad y esa es la que tiene que empezar a cambiar para que sepamos y tengamos la fuerza suficiente para poder pedir comentar decir y en algún momento hasta exigir que esa realidad sinodal vaya tomando cuerpo y vaya tomando fuerza gracias mira Cristina bueno vamos a darle la palabra a Rafael que había levantado Rafael Vargas que levantó y levantaba la mano Rafael tienes la palabra mira este yo he estado últimamente revisando sobre todo lo que es la constitución dogmática de la iglesia documentos del concilio vaticano segundo y precisamente yo veo que ahí en esa es una constitución dogmática y es una constitución o sea que realmente se debe revisar verdad porque precisamente es la que da apoyo a esta estructura piramidal de la iglesia verdad y yo creo que este antes de hacer los cambios jurídicos verdad que se requieren necesitamos comenzar desde las mismas bases verdad haciendo una una revisión precisamente de esta constitución dogmática de la iglesia verdad este para para que ir estableciendo las bases posteriores a cambios en el en el código de derecho canónico ahí este en la constitución dogmática de la iglesia del vaticano segundo viene precisamente esta estructura jerárquica de la iglesia bien clara verdad o sea y eso es lo que hay que cambiar yo creo que se necesita formar o sea una comisión para que revise estos documentos se necesita una si se estaba escuchando un poquito malo lo último que decía es que se necesita una comisión para revisar los documentos o sea creo que es muy importante esto ahora yo aquí en la opinión de los obispos he visto este que dicen bueno es una opinión del papa o sea y personas muy importantes dentro de la jerarquía de la iglesia obispos y absobispos entonces están asociando la sinodalidad a Francisco no están viendo la sinodalidad como parte de la iglesia yo creo que hay que hacer una acá una separación verdad de que sinodalidad es de la iglesia no es de Francisco ok muchas gracias Rafael vamos a pasarle la palabra a Carmen Vicenza tiene la palabra no te escuchamos gracias estoy este de acuerdo con la con los ponentes que no quede con la idea con la idea con la idea nada más de esta sinodalidad yo trabajo en el hospital y tenemos un párroco solamente se también desconoce esta sinodalidad y hay muchas párroques también donde vivo desconocen entonces yo sugiero que desde donde nos toque trabajar donde estamos ubicados dar este esta noticia hacer conocer todo lo que estamos recibiendo yo ante todo les voy a pedir disculpas todas las tardes lunes a sábado estoy trabajando pero me interesa esto me interesa el camino que el papa nos está exhortando que todos participemos me interesa mucho mucho entonces yo desde mi desde mi trabajo yo voy a aportar voy a considerar voy a dar a conocer al párroco a todos mis colegas todo estoy de acuerdo mucho discúlpeme que a veces cierro la pantalla porque estoy trabajando simultáneamente gracias 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 a ti Carmen tiene la palabra vamos a darle la palabra a los que tienen levantada la mano y después abrimos la conversación los que tengan preguntas o este la hagan directamente a los ponentes Emma tiene la palabra bueno primero agradecer a Consuelo y a José que creo que han sido valientes lucidos y muy claros en su presentación con lo cual estoy muy de acuerdo yo quería subrayar complementariamente un aspecto que me pareció me parece a mí que a ver hay una gran desafección por lo menos en Europa a la iglesia institucional y que el camino que se va haciendo son pequeñas comunidades vivas donde se viva la circularidad no la piramidal ni invertida ni no invertida sino la circularidad y para caminar hacia una iglesia toda ella ministerial es decir más cercana a las comunidades cercanas primeras donde los ministerios estaban ejercidos por diversas personas según sus capacidades sus posibilidades sus carismas entonces la reforma estructural es tan grande tan inmensa tan larga que yo no sé si por el camino se va a perder más de la mitad de la gente sobre todo gente joven que tiene otro estilo de funcionar otra manera de ver otra manera de entender las relaciones no piramidales entonces junto a todos estos cambios que hay que hacer y por supuesto un cambio enorme en la formación de los sacerdotes de los seminarios porque siguen sintiéndose los dueños de las iglesias entonces como caminar hacia hacia comunidades vivas comunidades que celebran comunidades que se juntan para formarse en otra iglesia posible comunidades que tienen la pasión por Jesús y el reino y que eso es lo que podrá ir transformando como desde abajo mientras se cambian el derecho canónico en los temas de formación mientras se cambian mentalidades y me parece que al tiempo y con mucha fuerza tenemos que ir formando comunidades vivas donde hay sacerdote pues uno más en el círculo y donde no lo hay pues no lo hay y los laicos ejercemos esto todas nuestras capacidades de sacerdotes de profetas y de reyes ¿no? yo animaría cada vez más a vivir en comunidades locales cercanas próximas viviendo esa fraternidad que hará creíble en la iglesia de Jesús muchas gracias Emma tiene la palabra Lucero buenas tardes es que quisiera hacer una referencia a lo que la teóloga Consuelo Lucero perdón por el apellido la señora Consuelo nos dije sobre el poder yo creo que yo creo que a veces cuando miramos el evangelio a veces obviamos o olvidamos ciertas partes y Jesús es muy claro en Mateo 20 27 donde dice que no ha venido a ser servido sino a servir respecto al tema del poder porque yo creo que una de las tantas cosas que hay que renovar y reformar es 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 este este tema como tan tan en nuestras mentes de poder ¿no? y yo creo que 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 debemos o sea esas son las verdaderas reformas ¿no? porque a veces en nuestro lenguaje creemos que que se cambian las cosas desde la dominación o como decían decían arriba desde una pirámide desde la jerarquía de clericalismo y a veces nos olvida esta frase que es tan vigente el evangelio ¿no? como como las reformas deben venir no desde esa dinámica de poder sino desde el servicio y yo creo que es muy importante pues eso era lo que gracias gracias Lucero tiene la palabra Luis Rodríguez buenas tardes buenas noches desde Montevideo Uruguay mucho gusto estar compartiendo me hacía esta pregunta mientras escuchaba los aportes muy valiosos por cierto yo soy padre de familia mi esposo cristiano y parafraseando aquello de este la caridad bien entendida me preguntaba si la este si no validad bien entendida no empieza por casa este esto que decía hace un ratito Emma desde España no es decir como como ir formándonos educando en la en la sinodalidad es decir y esto nos ataña a todos no porque caramba poder tenemos todos nosotros los papás de familia con nuestros hijos este incluso hasta en las pequeñas comunidades no cuidado con esto caminar juntos implica también este hacer realidad esto este evangelio tan lindo que citaba recién cero este todos estamos llamados a servir poner lo que somos al servicio del crecimiento de los otros ¿no? en ese sentido la autoridad este pero tenemos que educar para esto educar a nuestros hijos educarnos nosotros también en el ejercicio práctico de poner nuestra autoridad nuestro rol paterno por ejemplo este al servicio del de una madurez este humana cristiana afectiva psicológica de nuestros hijos para que también ellos sean capaces de reproducir esto ¿no? en los ámbitos en los que nos tocan también soy catequista así que también como digo traslado esta pregunta a todos los ámbitos de la vida ¿no? concreto muchas gracias Luis tiene la palabra María Luisa y luego el padre Otto María Luisa gracias buenas tardes a todos realmente les agradezco no puedo estar muy continuamente porque estoy en la selva del Perú y tenemos a veces falta de conectividad no hay luz y esas cosas pero hoy he tenido la suerte de estar y agradezco todas las exposiciones y quería simplemente compartir estoy totalmente de acuerdo en que volver a las fuentes de las primeras comunidades es lo que nos va a fortalecer mientras encontramos las estructuras y el cauce estamos aquí en la selva en este vicariato concretamente que vivo de Yurimaguas en Loreto tenemos experiencia muy interesante yo diría decide caminar juntos de sinodalidad en el sentido de que religiosos y laicos vamos compartiendo pero sin duda como ha dicho José en su exposición llegando un momento todo es un órgano consultivo entonces creo que es interesante como decía Emma la vida que vamos teniendo porque la tenemos y vamos avanzando en comunidades cristianas vivas nuestra formación es trabajar en comunidades cristianas vivas pero respecto al tema jerárquico siempre llega un momento que hasta ahí no más llegamos porque a partir de ahí se supone que el obispo los sacerdotes son los que saben los que pueden decidir y este es el diríamos considero que es una pobreza porque juntos podríamos llegar mucho más lejos pienso que para para llegar a ser un pueblo ministerial adulto tenemos que darnos la mano y a mí me encanta claro mirar el tema de los hechos de los apóstoles esas primeras comunidades donde ya Pablo pasaba o Pedro los apóstoles dejaban la comunidad formada y presidía el que fuera y se podía compartir el pan y lo importante era quererse amarse y darse y servirse unos a otros yo pienso que este ideal de comunidad lo tenemos en la mano lo podemos lograr pero claro que nos ayudaría mucho que a nivel de iglesia jerárquica se dé un sello a todo esto y yo agradezco estos espacios donde poder compartir esas vivencias y a la vez esa inquietud gracias a todos también y continuemos muchas gracias María Luisa Hugo Otto breve recordar que son 1800 años de práctica de poder de cultura patriarcal y de y yo retomo lo que hice con disculpa que te está sin sin ya ahora bueno que recordemos que llevamos 1800 años si no más de práctica patriarcal vertical y que la cosa no se puede cambiar de la noche a la mañana yo rescataría de consuelo de cristina y de carlos creo que es el mexicano el hermano pues todo lo que han dicho ser vos ahí donde están cristina decía la invitaron a un lugar donde no se sabía de su sinodalidad pues sacar el tema y enseñar que ella lo sabe otro hablaba de que los obispos decían que era una cuestión de francisco bueno tener el valor de no de refutar violentamente ni de romper la comunión sino cambiar esos 1800 años yo pongo bueno una síntesis en la formación permanente a todos los niveles y que permite todas las estructuras las formativas por supuesto en los seminarios y universidades y lo otro es el cambio radical del derecho canónico hacerlo evangélico que tenga una base evangélica y seguir con estos con esto poco a poco son 1800 y la iglesia y nada termino con lo que el monseñor Romero nos recordaba ustedes tienen que ser sembradores de futuro sembradores de futuro y lo más seguro es que nos moriremos pero la iglesia está mucho más allá que nosotros pues gracias María del Pilar muchas gracias gracias por la participación de cada uno de ustedes también en el chat ustedes también pueden revisar allí todo el diálogo hay una de las preguntas sobre el elitismo como muchas veces también hay actitudes elitistas dentro de los mismos doctores decía una de las participantes cómo evitar el elitismo laical los doctores en teología deben escuchar al pueblo fiel término que usa el papa y la élite académica no puede marcar el paso del que debe marchar la iglesia cómo escucharnos al pueblo sencillo se les desprestigia a veces y se les ve como ignorantes y hay maestros muy soberbios es una de las opiniones después hablaban también sobre cambios en los seminarios en la parte de formación y bueno muchas personas agradecen toda la presentación del día de hoy bueno yo ya para ir bueno hay una persona más que levantó la mano ahora en este momento le damos la palabra y después ya cerramos porque ya son las 4 y 6 o sea ya hace una hora y seis minutos que estamos aquí le damos la palabra dos personas más que acaban de levantar la mano y ya cerramos Sergio tienes la palabra y Lester Sergio Buenas tardes yo solo me surge una pregunta a la luz de de todas estas estas conferencias sobre sinodalidad es un enriquecimiento muy importante a la luz de esto se ha hecho algún este documento digamos de toda esta participación de nosotros los laicos como para que sea una alternativa a los documentos ya oficiales y dar a conocer precisamente estas estas motivaciones estas sugerencias estos propósitos pues a quienes realmente compete llevar a cabo también las acciones es mi pregunta ok gracias Sergio y tiene la palabra Lester y ya cerramos con Lester si se escucha bien si se escucha bien yo le iba a comentar que es importante hablar de sinodalidad en las bases porque a veces los mismos laicos fomentamos esto por ejemplo hay un coordinador de un grupo que tiene 10 años de líder del grupo y no hay un relevo generacional o a veces él toma decisiones y no consulta a nadie del grupo y se apoya el párroco me dijo y yo sigo lo que el párroco me dice entonces es importante fomentar la sinodalidad a nivel laical en los mismos grupos parroquiales y de ahí crece a nivel de la pequeña parroquia y después a nivel diocesano y empezar quizás de abajo hacia arriba llegar hasta Roma pero a veces pensamos de Roma tiene que venir hacia abajo pero quizás es un poco idealista esta perspectiva gracias gracias Lester y Paki me está diciendo aquí en el chat que también estuvo pidiendo la palabra y no la vi porque no le vi su mano levantada a ver Paki donde te encuentras aquí hola hola bueno comentaros una iniciativa que hemos tenido aquí en España pues el año pasado en febrero hubo un congreso laical yo le digo laical aunque los títulos siempre ponen congreso de laicos y fuimos de mi diócesis unas ocho personas con un sacerdote teníamos planeado compartir nuestras experiencias y surgió el tema de la pandemia a la vuelta del verano en el mes de septiembre aquí en Europa pues nos encontramos por la calle con nuestro delegado diocesano y la secretaria y les propusimos pues reunirnos de alguna manera aunque fuese de manera virtual pero dijeron que como había muchas personas componentes del apostolado seglar que no tenían medios virtuales pues que era mejor postergarlo tanto tanto se ha postergado que no hemos hecho nada en diciembre nos cambiaron el obispo en el que tenemos puestas muchas esperanzas pero en vistas de que tampoco se hacía nada pues a principios de marzo les mandamos un comunicado vía correo electrónico para que fuese oficial a la delegación diciéndoles que queríamos el grupo de personas que habíamos estado en el congreso conocer al nuevo obispo y comentarles las inquietudes es más les fijamos fecha un jueves otro jueves que habíamos consultado ya nuestros horarios incluso hora para ya fijar algo aunque eso lógicamente era flexible nos contestaron que lo habían recibido que estaban en ello y nada más o sea tenemos muchas esperanzas si os pedimos oración para que esto siga o sea iniciativas estamos teniendo queremos otra cosa es que los tiempos de la iglesia nos dejan que nos muramos por el camino yo me gustaría que no fuera así entonces bueno que veáis que sí que tenemos inquietud y estoy muy de acuerdo con lo que decía Emma es verdad que yo lo he manifestado más veces en que la gente joven es lo más triste que se nos pierde por el camino y daros las gracias a tanto a Consuelo como a José y como a Cristina porque nos habéis transmitido bueno yo me he sentido con mucho ímpetu y con muchas ganas de hacer que es lo que nos hace falta coger empoderamiento también por las palabras y lo que transmitís y desde luego a mí me ha llegado así que muchísimas gracias y bueno que oréis un poquitín a ver si nos escuchan desde la diócesis gracias muchas gracias bueno tiene la palabra Consuelo para ir respondiendo y haciendo una conclusión de lo que has escuchado después José Cristina y ya nos vamos pidiendo por el día bueno una palabrita pues con tantas aportaciones diferentes y el enriquecimiento del tema pues uno se siente va para allá apoya va para allá sigue apoyando va para allá todo me parece que complementa pero solo quisiera decir alguna cosita primero entender que nuestro mundo es muy complejo y nuestra realidad muy compleja entonces a la hora de querer hablar de cualquier cambio tenemos que prestar atención a todas las dimensiones entonces me parece muy importante los testimonios que se han dado ahí de las prácticas eclesiales esas son las que tenemos que vivir y de hacer nuestras pequeñas comunidades nuestra sinodalidad familiar laboral etcétera o sea esa vida diaria hay que vivirla con esa práctica independiente casi de por donde vaya el mundo por decir así o sea nadie nos quita esa posibilidad de practicar pero quiero hacer una llamada justo a estos espacios miren la vida también se mueve con la teoría si no hay teorías la práctica no se enriquece pero es a partir de la práctica que se crean las teorías esos son los magisterios eclesiástico teológico de religiosidad popular o sea entonces como que valorar estos espacios y agradezco al Boston College porque yo creo que hay gente que se da más cuenta gente que se da menos pero fuera de la práctica que nadie la pone en cuestionamiento el cambiar nuestra mentalidad es supremamente importante y alguien criticaba un poquito la labor teológica si tienes toda la razón a veces los teólogos y teólogas nos creemos más y deberíamos ser más sencillos pero no es lo normal o sea lo normal es que uno está al servicio de querer empujar este pensamiento para cambiar la realidad pues hay de todo es esta complejidad humana también lo que hablaban del laico que se empodera de su papel y tampoco suelta su puesto o sea un laico más clericalizado sí o sea esa es nuestra condición humana llena de egoísmo llena de fallas pero nadie nos quita o mejor dicho nuestra responsabilidad cristiana es actuar pensar esa práctica para volver a la acción transformándola entonces como ser capaces de valorar todos estos movimientos de práctica teoría praxis en la teoría a veces metemos palabritas que hay que discernirlas que si empoderamiento que si participación que si deliberación que si consultivo que si jerarquía que si hay que aprender qué significan esas palabras también porque a veces las entendemos mal y uno como que oye que le parece que es eso y se quiere decir lo contrario entonces creo que todo eso nos puede ayudar para crecer como cristianos y la formación sin lugar a dudas es indispensable pero con eso no quito la práctica de cada persona su experiencia y que aquí la comparte pero si les invito a seguir profundizando en este yo miren hago mucha propaganda de que ojalá todos fuéramos teólogos y teólogas que que es eso reflexionar sobre nuestra fe porque eso es así qué significa esa palabra alguien hizo un comentario sobre la lumen gentium hay que no tenemos tiempo para explicar pero hay que explicar bien lo que significa la palabra jerarquía constitución jerárquica de la iglesia y digamos que esa lumen gentium si dio un paso en avance pero como allí se refleja la humanidad hay trocitos que todavía mantienen una iglesia piramidal y hay otros trocitos de ese documento que mantienen la iglesia circular entonces hay que hacer la media por eso es importante estudiar entonces mil gracias de verdad por su escucha y también por todos sus aportes desde la sensibilidad que cada uno va teniendo y desde su experiencia porque esto es insumo para seguir pensando teológicamente y que ojalá tengamos otros espacios para compartir muchas gracias a todos y a todas de verdad muchas gracias Consuelo por tus palabras y también siempre es bienvenida a estos espacios José tienes la palabra sí gracias pues a mí me emociona y me alegra mucho todo lo que estoy escuchando la participación porque es realmente como expresión de esta formación de este consenso de los fieles y a mí esto me da un signo de esperanza o sea escuchar todas estas inquietudes que se comparten y que van en el mismo sentido nos manifiesta que hay este este consenso y este sentido de la fe de los fieles sensus fidelion que le llaman y yo creo que lo que podríamos hacer independientemente que la jerarquía lo quiera recoger yo creo que lo importante sería y preguntarnos todo este sentir que se expresa un grupo somos llegamos a más de 200 por ejemplo en esta en este diálogo donde recogemos este fruto de estas inquietudes que estamos latiendo más o menos por el mismo sentido y que podríamos empujar algo más porque yo creo que algo que es básico y que sale de diversas maneras es que la crisis que tenemos en la iglesia normalmente agarramos como chivo expiatorio a la jerarquía y vamos tiene su responsabilidad pero hay una crisis de comunidad tenemos una crisis comunitaria porque normalmente hablamos de comunidad más en un sentido como de un recurso retórico que como una realidad históricamente existente y yo creo que aquí está el reto tenemos que ir creando o ir discerniendo la existencia de estas nuevas formas sociales de pertenencia y de existencia eclesial y habría que discernirse incluso este tipo de espacios no son uno de ellos o sea ¿dónde estamos recogiendo esta riqueza por ejemplo de esta sesión? ¿dónde hay todas estas inquietudes? yo creo que el trabajo de los teólogos de las teólogas pues los tenemos ya en estos libros donde nos dan aportes refuerzan desde la tradición de la historia y yo creo que podemos hacer algo por ahí y finalmente pues cerrar con este asunto que se mencionó del concilio yo creo que el concilio vale la pena recuperarse no es tan fácil como decía Olga Consuelo no hay tiempo ahora para eso pero el concilio abrió muchas cosas que aún son pendientes el capítulo tercero de Lumen Gensum es muy importante el asunto de la constitución jerárquica de iglesia entendido desde los dos capítulos precedentes esto es que la iglesia es un misterio esto es una realidad humana y divina y que la primera realidad histórica que realiza el misterio de la iglesia es un pueblo con igualdad con una común igualdad y dignidad de base sacramental de donde derivan ministerios y carismas entonces yo creo que esto hay que hacerlo vida yo hablaba hace rato del derecho canónico yo creo que el problema del derecho canónico que tenemos es que no recogió el concilio encapsuló la estructura jerárquica de la iglesia la plantó y de alguna manera es una traición al concilio en fin tendríamos que profundizar más por ahí pero yo creo es muy esperanzador esto y yo retomaría algo que dice una de las autoras que participa en uno de estos libros que la verdad les recomiendo que se los hagan ojalá puedan comprarlos porque profundizó uno mucho hay una autora que participa en uno de ellos una italiana que se llama Serena Nocetti y ella habla que la reforma de la iglesia en la sinodalidad tiene que ir de la mano de tres tres dinámicas hay que reformar e ir cambiando el imaginario que tenemos yo creo que esto es importante y esta es una labor que se hace por ejemplo en estos eventos hay que reformar las relaciones internas entre los creyentes y eso tiene que ver con algunas de las participaciones lo dicen tanto en el laicado como en las parroquias y demás y la reforma de las estructuras pero las estructuras no cambian por sí sino se cambia el imaginario y las relaciones y esto y hay procesos sociológicos para eso que abundan por ahí finalmente pues quiero cerrar agradeciendo mucho la oportunidad Pilar de participar en este evento y el enriquecimiento de escucharlos a mí se me hace mucho más rico escuchar todas estas opiniones que leerme dos libros de teología porque aquí está la iglesia yo les agradezco mucho y que tengan buena tarde Muchas gracias José y Consuelo también están abiertas las puertas Consuelo por ahí también tiene otro artículo en el libro de reformas sobre laudato sí así que en un futuro también estás invitado a darnos tu aporte de ese artículo de reformas María Cristina y después voy a darles unos anuncios finales evidentemente este tipo de encuentros que conforman una pequeña comunidad virtual yo creo que tienen la fuerza del soplo del espíritu de alguna manera nos recogen porque esto por una pura iniciativa en el tiempo que nos ha tocado vivir que estamos tan hartos de reuniones virtuales de conexiones permanentes que vivimos todos pegados a una pantalla mantener digamos la ilusión y el empuje por tener estos encuentros y que la respuesta sea la que es creo que evidentemente manifiesta que algo bueno algo se está moviendo podríamos decir que algo nuevo están haciendo y que podemos ser podemos ver cómo nace y podemos notar cómo empieza a germinar un poquito la simiente y lo que decía José ahora que el concilio el código de derecho canónico no recogió tanto el concilio yo creo que es que la lectura que hacemos es como si tuviéramos el código de derecho canónico en una mano y el evangelio en la otra y en el fondo lo que tendemos es a leer el evangelio a la luz del código de derecho canónico cuando realmente lo que tenemos que hacer es leer el código de derecho canónico a la luz del evangelio yo creo que también ahí podríamos empezar a cambiar un poco la manera de interpretarlo sobre todo pero bueno lo más importante es que empezamos a ser una comunidad que piensa sinodalmente y que tiene que actuar aunque sea a nivel personal aunque sea en un ambiente que no reúna las condiciones pero nadie ha dicho que nada en esta vida fuera fácil así que lo importante es mantener el ánimo ya sabéis que yo os he confesado públicamente que yo optimismo en la iglesia no tengo porque creo que no que no se debe de tener lo que hay que tener es una esperanza muy activa y yo mantengo esa esperanza y creo que esa esperanza es vital para que la sinodalidad por lo menos empiece a sonar ya de otra manera como una realidad que está aquí y que no se va a marchar y que no la vamos a dejar morir creo que eso es lo más importante muchas gracias María Cristina y bueno la propuesta que tenemos para los próximos meses de abril y de mayo tenemos el día 5 de abril con Alejandro Ortiz escuchar los clamores de laicos y laicas oportunidad histórica de reformar la iglesia en la era de Francisco vamos a tener el 19 de abril a Carlos Chiquendanz hacia un nuevo tipo de liderazgo la conversión sinodal y la crisis de los abusos y el 10 de mayo a Jorge Costadoat con versión pastoral a los signos de los tiempos esa es nuestra agenda para estos meses quizás vamos a tener también otras otras personas que estén también hablando con nosotros ya les estaremos avisando si después del 10 de mayo ya estaremos haciendo la próxima agenda este video va a quedar en la página de formación continua allí lo pueden ver nuevamente y como les dije antes de iniciar que todas las participaciones del 8 de marzo del día internacional de las mujeres bueno estamos haciendo un compendio con todas las participaciones y vamos a hacer como un libro virtual con el video de ese día que también está en la página de formación continua muchísimas gracias nos vemos entonces en una próxima oportunidad gracias por su atención porque saben que cada uno de los que está aquí es muy importante el tiempo que está dedicando está dejando de hacer otras cosas para estar aquí no solamente los panelistas sino todos ustedes que están participando con nosotros chao hasta la próxima gracias gracias muchas gracias gracias a todos buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches muchas 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 noches Chao Chao Chao, chao, gracias Gracias Adiós Pilar Chao, que pasen muy bien